Seguimos en esta interesante conversación con nuestro querido amigo, admirado Rafael Bello. Yo tengo una prima en Nueva York que lo adora, que dice, ¿él es bello? Sí. Digo, espérate, llévame al paso, que ese es un hombre felizmente casado. No importa, pero él es bello, me dice. Digo, pues está bien. Pero antes de entrar a eso personal, tengo que felicitarte también por Antonella, tu nueva niña, que te nació recientemente. La gloria sea de Dios. Se nos van algunos y nos llegan otros. Es parte de lo que tenemos que vivir. Pero antes de entrar en esa parte personal, sigamos con Desde las Gradas, un programa en CDN Radio, si mal no recuerdo, 7 de la noche, ¿correcto? Sí. Empezamos el domingo a las 3 de la tarde, que era el horario que había disponible, de 3 a 4 de la tarde. Y nos ganamos la confianza del público y de la dirección de CDN en el entonces. Y éramos la antesala real, sin llamarnos antesala, al béisbol de las grandes ligas. Estábamos de 7 a 8, le dejábamos la pista caliente a la transmisión de radio y fue una experiencia espectacular. De verdad que sí. A propósito de eso, mencióname el equipo. Yo recuerdo que estaba Roxy Bonilla, tú acabas de mencionar... Sí, la megavoz. La megavoz. Tú acabas de mencionar a Carlos Sánchez. Era un grupo grande, porque esa era otra cosa, Frank, que desde las gradas los fanáticos no era que somos dos panelistas, tres, cuatro. No, no, éramos un grupo donde tú lo dices y yo lo veo ahora pensando hacia atrás. Y éramos visionarios, de verdad. Donde teníamos los expertos de baloncesto. Nosotros enamoramos en el buen sentido a don Iván Brea, que Dios tenga en gloria. Y nos permitió el ser parte del equipo como nuestra lista principal de baloncesto. Pero teníamos en ese entonces un segmento como baloncesto del patio, que estaban Milton y Fernando Gómez. Milton Díaz, que fue presidente de San Lázaro y hoy día siguen involucrados. Fernando también como gerente general de San Lázaro. Roxy, ni hablar, que es uno de los talentos femeninos. Porque antes de que empezaran a hacer escauteos de talento femenino en la radio, que sí veíamos a doña Onfalia Murillo y a un pequeño grupo, ¿no? De Adelaide Hernández y un pequeño grupo de mujeres que se destacaban, porque no siempre habían oportunidades para que las mujeres se desarrollaran en el deporte. Yo decía, es que si aquí no hay una voz femenina, una mujer que represente a la mujer. Nosotros no estamos completos. O sea, sin pensar que estábamos pensando en diversidad o hablando de diversidad en ese entonces, ya lo estábamos haciendo. Roxy, ni hablar. Entonces, también teníamos a Aquiles Ramírez, que era un hombre, un gran amigo del colegio, pero con su padre, don José Ramírez, ya venía hablando de automovilismo en la radio y en la televisión por años. Él ya sí tenía esa cancha que todavía yo quería empezar a aprender a tener. Y entonces, obviamente, será nuestro experto en automovilismo y todo lo que era Fórmula 1. Yo han ver rido que un fanático del fútbol y quería iniciarse la comunicación también hacia el fútbol. Llegamos a tener a Jorge Allen Bauer como un colaborador con las amistades que nos unían, con mi primo, que también falleció Rafael Américo, y además también con Javier. Y así había un grupo que en las diferentes áreas siempre teníamos a alguien que sabía de eso. Porque te vuelvo a decir, yo no era experto en deportes, ni tampoco me quería vender como eso. Yo era un fanático de béisbol, de baloncesto, de algunos deportes, y me encargué de ser el armador. Yo era el maísta Mercedes de ese equipo. Entonces, decía, bueno, vamos a ver dónde podemos llegar con la participación de todos en los temas que nosotros entendíamos que le podía gustar a la afición del deporte en República Dominicana. ¿Alguna anécdota, recuerdas, que podamos contar ahora de esas, ya tú has dicho más de una ocasión, fresco, osado, en el momento tú definitivamente no lo pensaste, te arrojaste, lograron el éxito, y hoy en día quizás podemos ver algo atrás que tú digas, oye, pero me pasé, ¿cómo no atrevimos tal cosa? Tú me acabas de mencionar nombres muy sonoros, don Iván Brea, Dios no los tenga en gloria, que te lo he mencionado varias veces, fue mi mentor en páginas deportivas en el año 1986, hablándome de baloncesto y hablándome de cómo manejarme en los medios. Mencionaste a Jorge Allen Bauer que nació con una pelota de fútbol pegada de los pies, y los tuviste en tu equipo. Entonces, ¿alguna anécdota de esto para ya pasar al siguiente tema? Pues de la osadía te digo que hay muchas. Nosotros hicimos, yo creo que la única transmisión que se ha hecho, y sobre todo en la época, ah, están inaugurando el Salón de la Fama, o un centro de exhibición del Salón de la Fama del Béisbol, con un banco muy reconocido en Boca Chica. Rafael Bello decía, Jonathan, en los controles, ¿podemos hacer algo desde allá? Y yo me iba y con un teléfono hacía una transmisión y me llevaba el equipo entero. Oye, qué osado, por no decir que lo... El llevarse a tu equipo y no dejar a nadie en la cabina, e irse todo el mundo, y sale bien o sale bien, con teléfonos celulares y con auriculares, y ahí don Rico Carti, don Juan Marichal, y entrevistar a las figuras porque nos atrevimos a irnos manejando en mi carro y llegar allá para hacer una transmisión. Esa es una de las cosas que a Rafa se le ocurrían, y a veces no gustaba a los ejecutivos, pero yo no lo entendía, mi inmadurez en ese aspecto, no entendía. Yo estaba viendo el producto final, el irme a Venezuela sin ni uno de los bolsillos, buscando a un patrocinio, no aparecían, da un tarjetazo, porque teníamos allá, nacer el Caribe, y en ese momento yo como un fanático del béisbol decía, yo quiero ver a los leones del escogido que regresaron y ganaron una primera corona en 15 años, y 18 años, qué sé yo, en ese momento, y se fueron y ganaron la... O sea, esas cosas yo me atreví a hacerlas, no porque tenía los medios, sino porque yo me atrevía y decía, alguien, al final yo voy a saber cómo pagar, porque me educaron para eso, no tenemos dinero, pero tenemos responsabilidad, y vamos a pagar como lo hicimos. Esas cosas las hacíamos, el irnos a una transmisión, porque la selección dominicana de baloncesto va a practicar, y en ese entonces me parece que el comité organizador estaba por don Fernando Jasbún, y nos fuimos a San Cristóbal, venía a Charlie Villanueva, la primera vez que teníamos un Dream Team dominicano en nuestro suelo, recibimos a Cuba para jugar contra Cuba en un amistoso de... Y yo me fui a hacer una transmisión allá, y esa transmisión también me permitió entrar a la televisión, porque me vieron allí en el terreno de juego, y vieron esa osadía, y me ofrecieron trabajo sin acabar la transmisión de radio, o sea, esas cosas eran muy habituales, y yo creo que yo volvía loco a veces a mis amigos, que los quiero muchísimo, técnicos en CDN, porque hacíamos mucho de eso, y estamos hablando, Frank, 2006, 2007, 2008, donde nadie pensaba en eso, y uno escuchaba cómo se va a hacer algo así en la radio, que lo estaban haciendo muy pocos en la industria allá en Dominicana. Varios puntos aquí, asteriscos, cuando él dice que se va con todo el equipo, es que lo normal, lo que manda el librito es, que si usted tiene una transmisión fuera de la cabina, alguien se quede en cabina por si falla la señal, es lo que le llamamos el backup, y él dice, no, nos fuimos todos, es que sabíamos nosotros, nos fuimos todos. Dejábamos a alguien, dejábamos a Jonathan, que era nuestro técnico, y no era lo que fue, ni narrador, ni nada, entonces... Todavía... Todavía Jonathan Cepeda está ahí en CDN Radio. Sí, Jonathan Cepeda, lo quiero muchísimo, my man, como nos decimos mutuamente. Qué bueno. Y trabajaste con Fernando Hasbun en S&N, ¿y qué otros medios antes de viajar? Fui la... Yo diría que una... Hicimos un cambio radical, y digo hicimos, porque fui parte de esa iniciativa de la Liga Nacional de Baloncesto, en las transmisiones, después de que la nueva era de la LNB, en aquel entonces, me parece que fue 2010, tuve el privilegio de junto a Ricardo Rodríguez, a quien admiro y respeto muchísimo, y a Romeo González. Nosotros tres nos chupamos, por decirlo en buen dominicano, una temporada completa de transmisiones de la Liga Nacional de Baloncesto. Posteriormente se unió Roxy, al final me parece que los play-offs, pero nos íbamos ciudad a ciudad, que habíamos jugado todos los días, desde Leóncio Mercedes, desde la Romana, y nosotros tres hacíamos las transmisiones. Entonces, Romeo como narrador, Ricardo en los comentarios, yo era como quien dice lo que hoy día es un host, porque no existía eso en nuestras transmisiones. Alguien que abra la transmisión, da paso a la narración, se une a los comentarios, hasta voz comercial, y ahí me tocó ser Bugs Bunny. Right field Bugs Bunny, pinche Bugs Bunny. Y de verdad que fue, yo creo que una de las experiencias, al igual que la de CDN, paralelo a esa, ninguna va a superar mi experiencia con CDN en la radio, porque hicimos más de lo que se estaba haciendo en el momento, en esa industria. Y entonces esa parte de la LNB, también me dio una experiencia rica, ya en el otro lado del negocio, en la televisión, en donde está. Ahí sin tener ninguna formación de televisión, pues aprendí esta seña. ¿Tú sabes qué significa? Sí, alarga, dale para allá. Dale, que el pollito se le quedara a los telos en la casa, se fue a buscarlo, no ha llegado, y no tenemos guión, no tenemos una chuleta, no tenemos una gente en ahí que me está diciendo, dale, y yo no sé de qué yo hablaba, Frank, pero aprendí a improvisar, hermano. Y bien que te he quedado. A propósito, llega el momento de tu partida a Estados Unidos, ¿por qué se produce? Si ya te estaba yendo bien por aquí, y ahí yo me pongo en tus tenis, yo comencé hace muchos años, llegaron momentos en que hasta me ofrecieron trabajo fuera de aquí, yo decía, pero es que comenzar de nuevo, irme a un lugar donde seré extranjero, y comenzar de cero, no niego que me dio miedo, en la realidad, no me arriesgué, porque ya yo tenía un camino recorrido aquí, y así ha seguido para la gloria de Dios por más de 30 años, pero, ¿qué produce esa decisión en tu vida de dejar lo que ya habías sembrado aquí, para irte a comenzar a sembrar otra vez en Estados Unidos? Pues yo creo que, y no quiero herir susceptibilidades, porque eso siempre sucede, la falta de oportunidades, Frank, porque lo que te estoy contando, tú dirás, pero ¿cómo así? Si habían oportunidades, no, primero eran muy pocas, y segundo, no siempre se confía en el talento emergente, en el talento que va subiendo, en el talento que, porque hoy día las redes sociales lo hacen más fácil, y tú tienes 100 mil followers, o seguidores, tú empiezas ya a tener las oportunidades un poquito más rápido, o te empiezan a decir, no, pero es que tiene impacto el tipo, o aquel o aquella, son influencers, ya no son comunicadores, pero en aquella época eso no existía, entonces cuando tú vas a buscar un trabajo para seguirte desarrollando, y tocas las puertas, y hay un canal que te abre para hacerte un demo, y te rechaza, o esto, o aquello, entonces tú empiezas a decir, ¿y cómo empiezo a tener esa experiencia? ¿Cómo empiezo a hacer mi camino? Si ya yo tengo esto, esto y aquello, tengo algo que mostrar, y tú no me dejas que me siga desarrollando, por decir algo, entonces tuve la oportunidad, también por el lado amoroso de mi vida, de venir a Estados Unidos, y entonces cuando me lo proponen, yo no estaba muy seguro de si lo quería hacer en ese momento, me dijeron, mira, ven, yo te pido, y al final de cuentas, ya tú tienes la oportunidad de seguir desarrollando, y cuando también uno ve el nivel de nuestra televisión en ese entonces, siempre ha sido muy bueno, excelente, nosotros tenemos programas, tanto a nivel de deporte, y en el nivel de entretenimiento, que están por encima, y eso lo veo cuando ya llego acá, de producción de muchos canales locales, y ahí es que entiendo la diferencia entre un canal nacional, un Despierta América, que un canal local que a veces no tiene ni siquiera shows de entretenimiento, solamente noticieros, pero me vengo a enterar ya cuando me atreví, entonces nosotros tenemos una televisión muy desarrollada, pero no siempre abierta y democrática, para los talentos que quieren hacer las cosas, y entonces, lo que digo es bueno, yo me llevo este demo muy mal hecho, tanto de radio como de televisión, porque no sabía editarte, reitero, y con esa oportunidad se lo presenté a quien fue mi jefe, y yo diría que mi padrino profesional, porque me abrió las puertas sin conocerme, vio mi demo, y vio una de las grabaciones en la LNB, y dijo, esa sonrisa, ese carisma, yo lo quiero acá en los deportes, no tengo trabajo, tengo un día a la semana, lo coge o lo deja, y me puso en un post-it lo que me iba a pagar, y yo no lo miré, y le dije, ¿cuándo arrancamos? Porque lo que quería era desarrollarme, y decir que voy a aprender más, para poder entonces tener la oportunidad de hacer más, y cumplir mis sueños, no llegué a las grandes ligas de la pelota, pero quería llegar a las grandes ligas en la televisión y en la radio. ¿Y de quién hablamos? ¿Quién era ese padrino? ¿Y en qué medio? José Morales en Telemundo 47 en Nueva York, porque yo, y eso es una anécdota que yo casi nunca la cuento, porque no del tiempo, pero me gusta que aquí tenemos la, contamos con un poquito más de tiempo en ese sentido. Correcto. Yo no había conocido Nueva York, no había visitado Nueva York, yo decía Nueva York, yo no me mudaría a Nueva York, tú te estás volviendo loco, pero eso es una ciudad muy rápida, que hay como medio de desorden, que es sucio, basura, estamos hablando de los 90, y finalmente en el 2011, cuando yo vengo, vengo a New Jersey donde una prima, y donde, y era entonces mi pareja, y me dicen, ¿por qué tú no te vas a Nueva York? A fillo, me dicen a fillo desde niño, porque yo decía Rafael Emilio, por decir Rafael Emilio decía a fillo, y me dice, pero ¿cómo Nueva York? Es que ve, tú no tienes nada que te ate a no ir, o estar en Florida, la idea del dominicano siempre es llegar a Nueva York, a Miami, y o entrar a ESPN en Connecticut, al final me atreví, me mandaron el, mi correo, le mandé un correo electrónico a un dominicano, a quien le agradezco, fue mi otro padrino, porque fue quien me refirió a Carlos Maxwell, tú lo conoces, claro, de deportes en Telemundo 51 en Miami, de quien a veces no se habla mucho en dominicana, pero es un dominicano que está metiendo mano, como decimos nosotros, haciéndolo muy bien, como un profesional, y dignificando la patria, y le envío, Alberto Rodríguez me dijo, mira, escribele a Carlos Maxwell, que él es bueno, le escribo, llamo, me dice, llámame, cuando lo llamo me dice, mira, ¿sabes qué? Te llamo para atrás, porque tengo una reunión, una cosa, ok, me llamó como a las nueve de la noche, y me dijo, Rafael, perdóname que no te he llamado, pero te estoy llamando para decirte que te llamo para atrás, jajajaja, quedé como, no, por eso es que yo no busco ayuda, ni le pido nada, los dominicanos son así, nos olvidamos del otro, pero después yo pensé, y dije, ¿quién te llama y te dice, te llamo para atrás? ¿Quién te llama para decirte que te va a devolver la llamada más adelante en la noche? Me llamó a la una de la mañana, me escribió, en ese entonces era por Vivi, por Vivi Ping, y me escribió, ¿puedes hablar? Y yo le dije, sí, yo estoy esperando tu llamada, tranquilo. Para hacer el cuento corto, me llamó, me dijo, Rafael, pero hay una posición vacante de presentador de deportes en Telemundo Nueva York, ¿te atreves? Y ahí fue que yo me llevé del consejo de mi prima, y le dije, dale de una, le mandé mi currículum, le mandé mi demo muy mal hecho, él se lo envió a su jefa, que era la VP regional, me parece, de Telemundo, ella se lo envió al director de noticias en Nueva York, me llamó al otro día, y el resto es historia. Me recibió en su oficina, y empecé a trabajar en septiembre del 2011 allá, como uno que llegó a trabajar un día a la semana, hasta que le abrieran el noticiero de fin de semana, que sucedió tres meses y medio después, o sea, yo estaba esperando con ansias, ese momento de empezar la televisión en Estados Unidos, por primera vez, mi primer turno al bate, lo tomé un día de semana, porque se enfermó la presentadora de la entonces, Verónica Contreras, que todavía es la presentadora oficial de lunes a viernes allí, y me tocó entonces sustituirla, sin saber nada de la empresa, de los esquemas de esto, que si un SOT, que si un BITE, que si esto, que el tiempo del segmento, yo vengo de hacer segmentos de ocho minutos, y allá se hace unos cuarenta y cinco, o aquí, perdón. Entonces, así arrancó Rafael Bello en la televisión en Estados Unidos. El resto es historia, como tú decías, pero es una historia que vamos a contar aquí, porque ya arrancamos de la base de los deportes, llegas a Nueva York, y comienzas a convertirte en esa figura, que la comunidad dominicana y latinoamericana, ahora, en los Estados Unidos. Volvemos en breve.